¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Ana Fonte, Plano Espectacular. Me da muchísimo gusto estar con el licenciado José Manuel Romero Coelho, que es el director, nada menos que del Instituto Mexicano de la Juventud. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien Ana, muchas gracias, muy contento de estar aquí en San Luis y también platicar con todas las personas aquí que nos están viendo. Muchas gracias. En plano informativo queremos saber qué importancia tiene el sector 3 a nivel nacional. Bueno, la verdad tiene mucha importancia. Primero quiero decirte que para el gobierno de la República, para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la juventud es una prioridad, sobre todo porque es un sector de la población que representa más del 30%, somos 37.9 millones de jóvenes en todo el país, de 12 a 29 años de edad, y que bueno, pues imagínate lo que podemos hacer con toda esta fuerza de la juventud. Entonces, sector 3 representa una gran oportunidad también de platicar con los jóvenes de la sociedad civil, con jóvenes de organizaciones que vienen trabajando en muchas áreas y que también pueden acceder a proyectos de financiamiento para seguir trabajando y seguir desempeñando una tarea donde muchas veces el gobierno no llega. Claro que sí. Y ustedes tienen muchos programas para todos los jóvenes de todo el país y uno muy importante que están recién abriendo, tengo entendido, que es como una página para que los chavos puedan expresar sus inquietudes, ¿no? Sí, bueno, una de las grandes tareas que tenemos ahora en esta administración y al inicio sobre todo el gobierno es construir nuestro Programa Nacional de la Juventud, que es el documento rector que va a seguir en los próximos cinco años. Para esto estamos haciendo algo que en la historia de este país jamás se había hecho, que es preguntarle a los jóvenes qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué opinan del gobierno, pero también qué soluciones tienen los jóvenes. Hay muchos proyectos, hay muchas ideas que los jóvenes a veces tienen en mente o están ya desarrollando y están dando resultados y que muchas veces no las conocemos nosotros. Entonces, esta gran consulta que inició el 19 de septiembre y termina el 19 de diciembre es la gran oportunidad de platicar con los jóvenes y que ellos expresen sus ideas. Muchas veces se había hablado de que el gobierno no abría los espacios de participación, que no había los medios para que los jóvenes pudieran expresarse y ahora es lo que queremos, lo que quiere el presidente es precisamente escuchar esta voz de los 37.9 millones de jóvenes y que se pueda llevar a cabo esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos visitando cada uno de los estados, haciendo un foro estatal, pero también hay una página a través de los medios de internet que es www.projuventud.mx y que ahí lo que queremos es que los jóvenes puedan subir sus videos, que puedan llenar una encuesta, que nos puedan decir cuál es la idea que tienen ellos y nuestro programa nacional de juventud consiste en cuatro ejes, prosperidad, bienestar, inclusión y participación. Cada uno de estos ejes tiene tres temas y que lo que queremos es que participen y nos digan cómo pueden ayudarnos también. Sí, estamos pensando que alguien que hoy tiene 13 años, cuando termine la administración de ustedes tendrá 18, seguirá siendo una persona muy joven. Así es, quiero decirte que por ejemplo, de aquí al 2020, México tiene el mayor bono poblacional de juventud en la historia de este país. O sea, lo que hagamos ahorita o dejemos de hacer de aquí al 2020 tendrá consecuencias positivas o negativas. Lo que estamos haciendo y lo que quiere el gobierno de la República es precisamente poder integrar todas estas voces y que podamos aprovechar las potencialidades de los jóvenes. Entonces, pues es algo muy importante y llevamos ya cuatro estados. A San Luis todavía no le toca, próximamente vamos a estar aquí en San Luis. Hoy estamos aquí con lo de Sector 3, que también es un evento de carácter nacional. Tenemos jóvenes de todo el país, de los 32 estados y que la verdad son conferencias de liderazgo, son conferencias de desarrollo humano, conferencias que fortalecen mucho también la cuestión de la autoestima de los jóvenes. Y eso es también lo que buscamos, ¿no? Al final de cuentas, jóvenes muy fuertes de autoestima, también para que sean agentes transformadores en sus estados y en sus municipios. Ok, entonces es un gobierno muy, muy preocupado. Te tocó una tarea muy difícil, porque son muchísimos jóvenes. Estamos hablando que serán a lo mejor entre 14 años y 28. ¿Se considera todavía un joven para el Instituto Mexicano de la Juventud? La ley del Instituto Mexicano de la Juventud contempla que es de 12 a 29 años de edad. Entonces, bueno, pues imagínate ya casi saliendo la primaria y, perdón, casi saliendo la, la... Sí, la primaria, la primaria, entrando a secundaria y es de los 12 a los 29 años, ¿no? Entonces también hay que ver muy bien las prioridades en estos segmentos, ¿no? No es lo mismo un joven de 15 años que ahorita lo que busca son espacios de participación, que son conferencias, talleres o que son torneos deportivos o, por ejemplo, torneos de graffiti, torneos de skate, ese tipo de cosas. No es lo mismo, por ejemplo, un chavo que tiene 19, 20 años, que está a la mitad de su carrera y que lo que quiere son una beca para estudiar, una beca para el transporte, una beca de extensionismo que pueda conocer otra parte del mundo. Y no es lo mismo, por ejemplo, un chavo de 23, 24 años donde ya terminó una carrera o terminó la cuestión de educación y ahora lo que busca es cómo poder aplicar esos conocimientos. Entonces, pues es una tarea muy importante que para nosotros nos da muchísimo gusto, pero la verdad el presidente Enrique Peña Nieto viene con todo el impulso, entiende lo que es el tema de juventud y está preocupado y lo que quiere es precisamente que hagamos esta gran consulta. Y de verdad es algo muy importante porque es la primera vez, como te comento, ¿no? Y para nosotros eso, escuchar a los jóvenes, pues es la mayor prioridad. Vamos a estar pendientes de cuando estén por aquí para esta consulta y muchísimas gracias, José Manuel Romero, por estas palabras para Plano Informativo. No, al contrario, Ana, muchas gracias y felicidades a todos. Gracias. Gracias.